como están estamos en un nuevo vídeo y esta vez les traigo un secreto para limpiar lo que son los los rodillos de extracción de los discos ya de acuerdamente que algunos de estos radios presentan esas fallas ya a largo plazo y esto es lo único que queda un poco de irritabilidad a la hora de introducir y sacar un disco aquí les voy a dar un ejemplo en un radio que está limpio el mecanismo este país no trabaja eficientemente en cambio este otro no tanto incluso hay que darle hasta golpes para que saque el cd y a la hora de introducir con el mismo botón no hay como hay que ayudarse así un poco de los dedos esto significa que el mecanismo de éste está funcionando muy bien pero el rodillo está un poco fastidiado bueno lo que vamos a hacer es sacar el disco lo vamos a poner por acá y nos vamos a concentrar en esta parte y vamos a limpiar ese rodillo con un poquito de alcohol y vaselina la vaselina la vamos a usar como grasa especial para el rodillo ya esto lo vamos a dejar este mecanismo en perfecto estado bueno voy a pausar el video para sacar lo que es el mecanismo y enseñarles cómo hay que hacerlo bueno volver enseguida con ustedes bueno aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí antes de sacar esta tapa vamos a primero cuidar estos resortes porque estos vuelan con mucha facilidad si no se les pone aquí si no se les pone aquí el dedo para trabarlos con unas pinzas así bien finas vamos a extraer estos estos resortes incluso ya salió uno vean incluso estos los vamos a poner acá junto con nuestro imán de confianza así se van a quedar bien pegados y vamos a repetir la operación en estos no hay cómo trabar el dedo porque aquí ya está aquí ya está sujetado con otra cosa lo voy a enfocar bien aquí está aquí está trabado con el otro resorte o sea que si nosotros jalamos aquí no va a volar a ningún lado y se va a quedar ahí está hasta la hora de reparar vean lo he hecho y vean ahí quedó y lo mismo voy a hacer de este lado cuesta un poco de trabajo sacarlo y listo y ahí quedó ahí quedó este resorte y este otro si hay que poner aquí el dedo aquí nosotros lo que vamos a hacer es trabar aquí con el dedo para sacar este 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 resorte ahora lo voy a trabar ahí esperando que la cámara no sufra tanto desenfoque y puedan ver y listo ya una vez que tengamos todo esto lo vamos a colocar aquí una vez hecho esto cogeríamos un destornillador para sacar esta tapa porque tiene unos tornillos los vamos a ir sacando así vamos sacando los cuatro tornillos que anclan la tapa muchos muchos se preguntarán donde estuve todo este tiempo disculpen estuve un poco este tiempo estuve de vacaciones me tomé unas vacaciones pero ahora ya estoy de vuelta en en el canal para seguir trayendo más proyectos ya una vez hecho esto esto va a salir con mucha facilidad sin perder ningún resorte y listo una vez ponemos acá la tapa una vez extraída y aquí podemos darle un repaso y limpieza porque aquí está con un poco de suciedad y vamos a hacer un cotonete improvisando con un poquito de algodón y la pinza ya una vez hecho así un cotonete medio improvisado vamos a hacer aquí un poco de limpieza extraer un poco de mugre suciedad polvo todo lo que haya quedado residuos no deseados y vean así sale el cotonete improvisado medio sucio también aprovecharemos un poco de algodón para limpiar muy bien la óptica limpiarla por encima ya de acuerdo a que este radio si está reproduciendo normalmente y no hace falta hacerle limpieza solo limpiarla que es la lente y listo ahí pueden ver la gran cantidad de mugre y suciedad que acumuló el algodón muy bien botamos eso y acá es lo que más nos interesa que es esta área esta área tiene aquí este rodillo este es el rodillo para extraer y meter los discos ya ese es el área donde vamos a trabajar aquí cogemos un poquito de algodón enrollaremos muy bien el algodón y lo sumergiremos con alcohol ya una vez hecho con esto pasamos así con mucho cuidado así iremos limpiando y rascando la mugre y suciedad que haya quedado en el rodillo moviéndolo de lado a lado y acá vamos a sacar lo que es esto y vean esto es a lo que yo les hablo esto es esta es la mugre y suciedad que se acumula por años en el rodillo del lector y por eso es que nunca hace bien su tarea de extraer y sacar los discos esto es lo que provoca esta falla y por eso cada disco que ponemos va a dar este error y siempre es bueno limpiarlo con un poquito de alcohol vamos a seguir limpiando hasta que esto quede totalmente limpio y ya nos siga saliendo más este esta suciedad repetimos nuevamente con alcohol y lo vamos pasando lo vamos restregando seguiremos restregando hasta cuando ya no haya suciedad hay que hacerlo de lado a lado hasta que la mugre se haya ido ya nos tiene que quedar más o menos así de este color ya ese color indica que el mecanismo está sano y limpio una vez terminado ya todo el proceso de limpieza ya nos va a quedar así y vean esto es todo lo que salió del de lo que le hemos hecho limpieza tanta suciedad en tan poco tiempo esto es lo que frena la salida y la extracción del disco ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de vaselina para usarlo como grasa lubricadora voy a coger un poquito y lo vamos a embarrar muy bien vamos a embarrar muy bien y vamos a pasar por aquí por el rodillo lo vamos a pasar así correctamente con un poquito de vaselina muy bien vamos a pasar así correctamente para que quede bien lubricado esto es como para que se venga a humedecer el plástico este de este rodillo lo vamos a extraer de aquí el algodón humedecido con la vaselina y vamos a utilizar un poco más de algodón seco para retirar los residuos de vaselina que hayan quedado una vez hecho esto vamos a hacer de nuevo el mismo procedimiento y listo ahora vamos a colocarlo correctamente y listo una vez hecho esto vamos a ver que toda la fuente esté bien conectada y listo ahí está el mecanismo vamos a encontrar el disco que saqué o si lo usaremos otro disco que también viene a ser igual ya ahora vamos a ver el momento de la verdad ahora ya no se trapa me voy a retirar un poco más para que lo puedan ver no lo voy a inclinar tanto porque está sin mucha protección bueno y así es como queda ya el mecanismo ya totalmente hecho esta limpiecita bueno ahora lo que voy a hacer es vuelta volverlo a armar a la inversa apagamos de nuevo el radio apagamos la fuente y ahora viene lo más interesante ya está acarregado el mecanismo muy bien vamos a colocar la radio en esta posición bueno disculpen los problemas técnicos ya estamos de vuelta y vamos a colocarlo nuevamente en su sitio tratando de que todo encaje a la perfección una vez encajado le vamos a poner los tornillos no vamos a ponerlo n ¡Gracias! Mira Vamos a coger el otro Se me ha hundido un poco más adentro del imán y ya está Y una vez terminado de hacer esto, vamos con lo siguiente Los resortes Muy bien, los vamos a colocar del orden Como los fuimos extrayendo Ahí va uno Y listo Vamos a Y listo Ahora vamos a coger los otros que sacamos Aquí sumo cuidado Aquí hay que usar ya las pinzas para trabar el mecanismo Que estos vuelan Hay que trabar por la parte de abajo a la hora de sujetarlos Voy a levantar un poquito de la silla Para encastrarlo muy bien Y listo Y listo Y listo ¿Cuál es el chocolate? Ya está No 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 se me quiere meter, ya está Bueno, ya tengo ya el mecanismo armado en su totalidad Aquí se pueden ver las simbras que hemos retirado Aquí está una Y aquí está la otra Aquí está la otra que fija muy bien la tapa Esto hay que hacer con mucho cuidado, ya de acuerdo a la mente Que si ustedes la sacan a la fuerza Esto vuela lejos y se puede perder Que esto es como una especie de amortiguador para el mecanismo Eso hay que tener en cuenta que no hay que perder estas pequeñas simbras Bueno, después de esto colocamos su flex en su respectivo En su respectivo mecanismo Ahí lo colocamos muy bien Lo colocamos ahí bien, estupentamente Que todo encastre muy bien Una vez encastrado Ya nos podemos dar a la tarea de Cerrar el equipo A veces hay que tener mucha paciencia Porque estos tornillos a veces A veces no se quedan bien pegados Apretamos con el destornillador El equipo más grande Y listo Ahí va uno Y otro Y otro Y ahí el otro Que va más acá Y listo Ya, ahora sí Nos preparamos ya para Para ver el radio Colocaremos su respectiva tapa Y vamos a probarlo Vamos a mirarlo así correctamente Bueno, vamos a quitar este disco Vamos a poner uno que no tenga derechos de autor Voy a usar un disco sin derechos de autor Y ahí podemos ver Que hace muy bien su labor Más antes esto no hacía Ahora ya lo hace Ya lo hace correctamente Sin problemas Y no se ha perdido absolutamente nada en el radio Lo lee muy bien Ahí estamos reproduciendo un disco Sin derechos de autor Para que puedan ver Como lo hace de una manera muy nítida No se ha perdido nada en No se ha perdido nada de la reproducción original Ya ahí podemos ver el disco Que está reproduciendo Lo saco Y lo vuelvo a introducir Volvió el mecanismo original Volvió su mecanismo a su gloria original Solo era un poco de limpieza En los rodillos Y ahí podemos ver Que el radio Ha recuperado su movilidad Bueno Eso ha sido todo De cómo limpiar los rodillos De la unidad Del radio de carro Comenten Suscríbanse Nos estaremos viendo En un nuevo video Que se vendrá Próximamente Hasta luego Buenas noches